Lamento que haya poco sitio. Díselo al comandante, su asa está aquí. Oye, mira eso. No puede ser. ¿Un Espartan? ¿En serio? Será mejor que no esté aquí. ¿Dónde lo encontraron? Dormiendo, ahí afuera. Apuesto que sí. Jefe, me alegra verte. Igualmente, señora. Vamos a ponerte el día. Las naves del Profeta de la Verdad atravesaron el perímetro lunar y aplastaron lo que quedaba de nuestra flota natal. Las bajas terrestres a causa del subsiguiente bombardeo fueron extremas. Verdad podría haber aterrizado en cualquier parte, pero envió todas sus fuerzas aquí, al este de África, en las ruinas de Nueva Mombasa. Y entonces se pusieron a acabar. ¿Qué pasó con Halo? Lo paramos, pero solo temporalmente. Ahora el Profeta de la Verdad está buscando algo llamado el Arca, desde donde podrá disparar todos los anillos de Halo. Si lo logra. La humanidad. El Covenant. Cada ser inteligente de la galaxia. Los anillos nos matarán a todos. Señora, tengo a Lord Hood. Pásamelo. Buenas noticias, Comandante Kiss. Tan buenas como se puede, señor. Ya veo. ¿Cuál es tu estado, hijo? Verde, señor. Me alegra oírlo. A la Comandante se le ocurrió un buen plan, pero sin ti no estaba seguro de que pudiéramos lograrlo. Las naves de verdad están agrupadas sobre la excavación, y su infantería colocó baterías antiaéreas alrededor del perímetro. Pero, si neutralizamos una de esas baterías, si abrimos un agujero en las defensas de verdad... Comenzaré un ataque a bajo nivel. Le daremos justo donde más le duele. Jefe maestro, solo tengo un puñado de naves. Es un gran riesgo, pero... tengo confianza. ¡Carajo! ¡Otra vez no! ¡Generadores de emergencia! ¡Ahora! Los escudos fallaron, cayeron y se cargan. Cuando vuelvan a funcionar, reestablezcan el contacto con Lord Hood. Háganles saber... Todos ustedes son gusanos. Agazapados en el barro. ¿En qué estarán pensando? ¿En qué podrían escapar al fuego inminente? No. Su mundo arderá hasta que su superficie no sea más que ruinas. Y ni siquiera su demonio vivirá para introducirse ennegrecido en su agujero para estropear el reflejo de nuestro paso, la culminación de nuestro viaje. Pues su destrucción es la voluntad de los dioses. Y yo... Yo soy su instrumento. Arrogante cabrón. Le encanta el sonido de su voz. Suele hablar de mí. Da la orden, cerramos la tienda. ¿Señora? Nos van a atacar. Los seguimos. Hay que sacarlos a todos. Aunque los tenga que llevar yo mismo. Señora, los líderes piden un punto de reunión. ¿A dónde deberían ir? A la guerra. A grabar. Estamos grabando, ¿ya? ¡Hey! ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. ¡Deja ahí los tres! Eh, privacidad cerrado. Oh, ¿qué es esto? Oh, puedo invitar gente. Oh, no importa. Eh... Conoce tu papel. Nos habíamos quedado aquí... Espérate, está muy alto. Mira esas bajadas de escaleras tan reales. ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Oh! ¿Algún pájaro a menos de cinco minutos? Que vengan. Díganle a todos que se disperse. Mira los ojos. Nunca pensé que tendríamos tantos heridos. Los Pelican van a tardar en cargar. Sabíamos que al final nos encontrarían. Pero tenemos un plan. ¡Sigámoslo! Seguramente, frente a alguien. Espérate, voy a estornudar. El Inquisidor y yo defenderemos el centro de operaciones. No te preocupes por la comandad. Sígueme, señor. El perímetro está por aquí. Bien, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Halo 3. ¡Uy, episodio 2! ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es ser el episodio 2! ¡Vamos, señor! ¡Te mostraré el camino! La base se construyó para alguna guerra del siglo XX. Tecnología obsoleta, como estos controles de apertura. ¡Oh, mira eso! ¡Wow! ¡Qué realismo! ¡Ok! Bueno, decía, qué bonito. Episodio 2, episodio 3. ¡Qué padre, ¿verdad? ¡Punto de entrada! ¡Mejor estimación! ¡Hangar, sargento! ¡De acuerdo! ¡Jefe maestro, ve allí! ¡Por acá! No es por acá. No importa, joven, esa neutraliza a los enemigos en el hangar. ¡Jefe! Bien, este canal es seguro. Mis equipos de fuego no dan abasto. No podemos defender la base para siempre. Necesito que ese hangar quede despejado para la evacuación ya. ¡Pah! Nunca los puedo salvar a estos. ¡No! ¡No! Por más que lo intento, por más fuerte. Está en... ¡Ah, qué loco! ¡Ahora! ¡Ja! La vez pasada lo sentí bien, nunca yo lo sentí más rápido. Este... ¡Ah, sí! La vez pasada... La vez pasada, pues... ¿Qué hay en ese que hacer? ¡Ah, sí! ¡Que nunca puedo salvar a esos vatos! ¡Eso es lo que voy a decir! ¡Ciento que me entiendo! ¡Nunca lo logro! ¡Pah! 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 ¡No hay por qué... ¡Exaltarse! Ya, 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 calmado. ¿Qué dijo este? Dispara a los muertes. Muy bien. Vamos a continuar. Oye tú. ¡Barran a esos cerdos de la cubierna! ¡No, no! ¡Es nuestro fin! ¡Es nuestro fin! Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Es divertido escuchar esa palabra. Camerata. Ok, vamos a poner esto aquí. Y no salió como esperaba. Así que bueno. Ahora sí, vamos a poner esto aquí. Vamos a agarrar esto de aquí. Así, mira. Vamos a hacer esto. ¿Qué? Este maestro está muerto. ¡Es nuestro fin! El Spartan se murió. ¡Es nuestro fin! ¡Nuestro fin! ¡Noooo! ¿Por qué no me muevo? Ok. ¡Barran a esos cerdos de la cubierna! Ya no puedes este Pokémon. ¡Mira! 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 Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Tú are my best friend! ¿Qué estáis saliendo? ¡Este loco! ¡Eso no te! ¡Me encanta! ¡La torreta es toda mía! ¿Ya terminamos? ¡Sí! ¡Más! 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 ¡Huele que no pueden partir hasta que el hangar quede despejado! Te faltan dos. Ahí hay uno. Te falta uno. Ahí está el otro. ¡Ponía de estufas! ¡Más! 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 Cuando güeya aquí. ¡Más! 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 velocidad dos puntos papá 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 bis papá papá ¡Drones! ¡Un enjambre entero! ¡Elimínenlos! ¡Rápagas cortas y controladas! ¿Cómo que no conocen a los drones? ¡Marines! ¡Llega! ¡Ságanos! ¡Ey, gente! ¡Háganle sitio! Muy bien. ¡Vámonos! ¿Cómo que no conoces a los drones? ¿Pues cuántos años tienes, chavala? ¡Cuatro! ¡Vámonos de la lucha! ¡Te guardamos mucho! ¡Ay! La caí. Deberías apagar eso. Jefe, echa un vistazo. Un pequeño regalo de despedida para el Covenant. Lo acoplamos a pequeñas cargas por toda la base. Johnson, tan pronto se complete la evacuación. Activa el temporizador. Ha entendido. Buena suerte a todos. Nos vemos en el último Pelican. Sígueme, jefe. Te sigo. Pero córrele... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh, Johnson! ¡Mmm! ¡Mira esto! Mira, ese traselto de ello. Espérate, 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 espérate. Los Brutes tomaron las barracas. Hay marines atrapados dentro. Esos gorilas no tienen piedad, jefe. Los dos sabemos lo que les hacen a los prisioneros. Ve a las barracas. Salva a esos hombres. Y llévalos a la pista de aterrizaje para su evacuación. Deja de verme, güey. Bueno, vamos a ver a este güey. ¡Mira eso! ¡No tiene! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oh! ¡No tiene cola! Ok. Vamos a cambiar esto por esto. Vamos a agarrar esto. Vamos a cambiar esta. Ok. Listo. Ya. Perfecto. Vamos. Vamos a abrir esta. Y vamos a hacer esto. Ya te vi. ¡No! Que no activo el escudo. Que no activo el escudo. Ya lo matamos. ¿Ya lo matamos? No, no lo hemos matado. Ahora sí ya lo matamos. Ok. Muy bien. Ahora podemos continuar. Vamos a hacer esto. Ok. Así, mira. Vamos a poner una granada ahí. Vamos a poner otra. Ok, ya. Ya. Juega bien, güey. Juega bien. Juega. Juega bonito, sí. Ok. De nuevo. Vamos aquí. Cargar. Quitamos. Esperamos a que salga el puntito. Vamos a disparar. Van a lanzar esa cosa. Este gato. Ya está. Espérate. 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 Déjame. No, pero ya lo maté. Entonces, mira. Vamos a lanzar una granada. Vamos a agarrar nuestros. Vamos a lanzarlo. Ahí. Granada. Otra granada. Un poquito de granada. Ahí. ¡Güey! No me alcancé a cubrir. Ya. Ya, 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 ya. Ya, les prometo que ya está ya. La tercera es la vencida. Vamos a agarrar, apuntar, disparar. ¡Bestia! ¡Ay! ¿Por qué me lanzan esta? ¡Bestia! Muy bien. De nuevo. Lanzamos. 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 Lanzamos la subida. Lanzamos la granadita. Lanzamos esta. Ya nos estamos cansando. Lanzamos. Disparo. Lanzada. Cubro. Muy bien, muy bien, de nuevo, de nuevo. Escopeta, disparo, pego, granada, disparo. Escopeta, disparo, granada, disparo, granada, disparo. Escopeta, disparo, escopeta, disparo, pego. Disparo, lejos, pego. Muy bien. Vamos a agarrar... esto. ¿Dónde está la Invincibilidad Del vato? ¿No tiene? Ay, qué triste Bueno Eso Mira, aquí va a salir un drone Ah, no salió Hay drones En la ventilación Mira, huele Enliz Ay, qué Estúpidos insectos Rechacen sus mentiras ¡Revélense! ¡O todas mis colmenas perecerán! Los brutes capturaron a sus soldados Pero no sé si los quieren como prisioneros o como comida Cuidado a que los disparamos O si queda alguno con vida ¡Vámonos! Vamos a salvar a estos Melin Este es... ¡Vale! ¡No! No alcanzé a salvar a este de acá ¡No! ¡Tampoco! ¡Vale! 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 y a tres golpes, no como en el Halo 2 que tenías que dar como 30 golpes que te crees, te crees muy chido con tus cubitos, eh, pues mira, mira, dale no, mira, que ole vamos, llevemos a los sobrevivientes hasta el hangar, hay un elevador afuera el elevadorcini no dirás en quién no, se quedó uno ahí si te pones a pensarlo dijeron que la base fue construida para una guerra en el siglo XX, güey, en el siglo IV pero bueno, creo, creo que sí se excedieron un poquito al decir del siglo XX, les hubiera sido más creíble si les hubieran dicho del siglo XXI por qué ellos están en el siglo XXI, por qué ellos están en el siglo XXIV pero pues bueno, eh, ya está vámonos vámonos psst, 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 psst no manches, ya son las 2.20 fuck ok Brutes, en el centro de operaciones Desactivaron la bomba Lo siento, comandante, eran demasiados Hasta para mí Jefe, vuelve al centro de operaciones Maten a los Brutes y reactiven la bomba Tengo que sacar a estos hombres de aquí Muy bien Me comunicaré cuando encuentre otra salida Muy bien, muy bien, muy bien Obviamente Yo solito, ¿verdad? Porque soy el jefe maestro Y pues me mandan a hacer todo El último que apague Qué triste, o sea, destruir una Una base construida En el siglo XX Es una reliquia Pero bueno Esta base Es una reliquia Es del siglo XX Esos son como 500 años 400 Estamos en el siglo XX Ah, no, no, no Ellos están en el siglo XX No 26 No, no, no No, no O sea, ve 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 Espera Nosotros estamos en el 2000 Estamos en el siglo XXI El 900 está en el siglo XX Y ellos están en el 2500 Siglo XXVI Sí Siglo XXVI Siglo XXVI Y esto fue en el siglo XX O sea, esto Esto es Esto hace Tiene Tiene 600 años Uy Qué loco O más ¿Qué fue eso? Acáben con esas máquinas Descubre lo que estos paganos Saben sobre el arca Ah, su p*** ¿Qué fue con eso? Le sacó la lengua Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No se supone que tienes que Tenemos tu salida Un ascensor de servicio En el hangar Baja las escaleras Ataja por las cuevas Escapa Encuentra el ascensor En el hangar Quítate Quítate Quítense Quítense todos Pues hasta por explotar Están disparando Güey Qué inteligente eres Eso Eso Pon Pon tu vida Sobre Sobre el gran viaje Deberías hacer eso Un gran viaje Sobre tu vida El camino El camino que les aguarda Estará lleno de sufrimiento Por acá ¿Por acá no? Ey Por aquí Muy bien Muy bien Ya vamos a acabar la misión Se convertirán en lo mejor Que podamos hacer de ustedes Corre Let's go Let's go Let's go Let's go Vámonos Elevador Vámonos Esto Este lugar Será su hogar Este lugar Será su tumba Y bueno Es aquí Se acabó el nivel Hasta aquí Vamos a dejar el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden dejar su like Comentar y suscribirse A este hermoso canal Nos vemos En el siguiente video Nos vemos En el siguiente Lunes Lunes de Halo Ah se me olvidó decir Que hoy era lunes de Halo Lunes de Halo Como pueden ver Ya estamos en la misión Número 3 Ay que rápido Después del tiempo Así que bueno No se los olvide Comentar Suscribirse Yo que los veo En el siguiente video Tal vez de Pokémon Tal vez de Devil May Cry No se Tengo que subir Hello Charlotte Porque no he jugado Es que me morí En Hello Charlotte Tengo que jugar Otra vez todo Entonces que flojera Regresar ahí A donde estaba ¿Verdad? Así que bueno Bueno como les decía Los veo En el siguiente video Cheban Que no vi Tengo que subir